Ricardo Canaletti, Rolando Barbano, Cámara del Crimen. Este sábado, Barreda, el gran femicida. Recordamos el cuádruple asesinato que conmocionó a la sociedad en la década del 90. El castigo estuvo a la altura del crimen. Además, caso García Pelsunce, nadie fue. Sobrecelleron a los hermanos de la víctima en la causa por encubrimiento. Otro homicidio que queda impune. Cámara del Crimen, sábado, horario especial, 17 horas, en vivo por TN.